Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor universitario de cursos de negocios. El día de hoy vamos a desarrollar un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca del poder del licenciamiento a través del análisis del caso de la compañía Lego, muy conocida por todos ustedes. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal de contenido académico. Acá van a poder encontrar más de 300 tutoriales en temas de administración de empresas, marketing y negocios internacionales, además de temas de actualidad. Entonces, comencemos. Bueno, ya nos encontramos en la presentación que he preparado para ustedes. Empezaremos describiendo brevemente los orígenes de la compañía Lego y cómo creció en el mercado. Posteriormente, explicaré en detalle las razones concretas de por qué se fueron relegando y qué se hizo para reflotar a la compañía y colocarla en una posición de liderazgo nuevamente. Hablemos ahora acerca de los inicios de la compañía. El grupo Lego es una empresa privada con sede en Vilunt, Dinamarca y con operaciones en más de 130 países. El producto estrella de la compañía Lego consiste en ladrillos de plástico entrelazados de varios colores que acompañan a una serie de engranajes, figuras llamativas, minifiguras y varias partes adicionales. Las piezas de Lego se pueden ensamblar y conectar de muchas maneras para construir objetos, incluidos vehículos, edificios y robots de trabajo. Todo lo construido se puede volver a desmontar y las piezas se pueden reutilizar para hacer cosas nuevas. La popularidad de Lego se demuestra por su amplia representación y uso en muchas obras culturales, incluidos libros, películas y obras de arte. Incluso se ha utilizado en el aula como herramienta de enseñanza. De hecho, en los Estados Unidos, Lego Education North America es una empresa conjunta entre PITSCO Incorporated y la división educativa de Lego Group. La compañía fue fundada en el año 1932 por Ole Kirk Christiansen, carpintero danés y patriarca de esta compañía que aún mantiene control familiar, pues el propietario en la actualidad es Kelk Kirk Christiansen, nieto del fundador. El nombre de Lego comenzó a utilizarse en el año 1934. De hecho, es una abreviatura de dos palabras danesas, Let God, que significa jugar bien, el cual es el ideal o creo de la compañía. La marca se hizo muy popular en sus inicios entre la población danesa porque los juguetes de madera eran más económicos que los importados de metal, los cuales eran más difíciles de adquirir durante la Segunda Guerra Mundial. A raíz de una serie de problemas en la producción maderera, Ole Kirk pasó a producir juguetes de plástico en los años 40. Inspirados en los bloques de construcción de la empresa británica Kiddy Craft, la familia Christiansen comercializó sus propios ladrillos de plástico a partir del año 1949, con colores vivos inspirados en los cuadros de Piet Mondrian. Al inicio, el sistema apostaba por la creatividad del niño y no se incluían manuales de instrucciones, lo cual ha cambiado en las últimas décadas. La clave del ego llegó en el año 1958. Ese año patentaron un sistema de enganche con tubos bajo el ladrillo que permitía ensamblarlos de manera estable, adoptando toda clase de combinaciones. Por ese motivo, se descontinuaron todas las colecciones de madera para concentrarse exclusivamente en el plástico como los conocemos hoy en día. La empresa se consolidó en el mercador europeo a comienzos de los años 60. En el año 1966, su gama de productos ya era de 25 vehículos y también 57 juegos. Se produjeron un total de 706 millones de sets de Lego. En el año 1967, se establece la banda Legoland y también se inventa el neumático pequeño, que se iba a lanzar más tarde en el año 1970. Su presencia en los Estados Unidos se vio al inicio algo limitada por una asociación fallida con Samsonite, pero cuando el contrato expiró en el año 1973, los daneses ya asumieron absoluto control y incursionaron en el mercado americano con éxito. Las cosas se tornan mucho más retadoras en los años 80 y 90 para la compañía Lego. Los retos mayores para la compañía de hecho comenzaron en el año 1981, debido a que su patente de bloques de construcción expiró, lo que llevó a otras compañías de juguetes a imitar su modelo con opciones mucho más económicas, tales como Superblocks de Tyco. Debido a esta amenaza de nuevos competidores, Lego apostó por la investigación y desarrollo de nuevos modelos, entre ellos la línea adulta Lego Creator Expert, los juguetes de robótica Lego Mindstorms y la serie Bionicle, que le permitieron aguantar a los rivales por cierto tiempo hasta mediados de la década de los años 90, cuando ya no pudieron hacer frente a los cambios que estaban ocurriendo en la industria y la emergente competencia de los videojuegos. Después de que en el año 1998 registrase las primeras pérdidas de su historia, Lego lanzó nuevas colecciones y licencias oficiales sin éxito comercial, de hecho los productos no eran tan buenos, lo que les condujo a pérdidas por 287 millones de euros en el año 2004. En ese mismo año del 2004, la familia Kristiansen, los dueños de la compañía Lego, decidieron confiar la presidencia de la empresa a Jorgen Knudstorp, el primer directivo de Lego que no pertenecía a la familia fundadora. Acá ya observamos el primer cambio importante en la empresa, contratar a los mejores, en base a meritocracia y sin que interceda o influencie el linaje familiar. Esta recomendable práctica se ha extendido a otras industrias y mercados en las últimas décadas hasta el día de hoy, entonces podríamos estar afirmando que el punto de quiebre en la historia de Lego se da en el año 2004 debido al cambio de mentalidad que brindó Knudstorp a la corporación. Cuando Knudstorp asumió el cargo de director ejecutivo de Lego en el 2004, la empresa estaba luchando por ofrecer a los consumidores lo que querían y gestionar los costos de manera eficaz. Knudstorp, entre muchas acciones que explicaremos en este video, hizo algo necesario, le dio una mayor responsabilidad fiscal a la empresa. Esa es la segunda acción relevante. Asimismo tomó riesgos y aplicó una tercera estrategia, entregar la dirección creativa a los principales fanáticos de la marca. Ese riesgo pagó dividiendo con creces. La creatividad combinada con una gestión inteligente finalmente salvó a la compañía. Según palabras del diseñador de Lego Mark Stafford, un fan que fue reclutado para ayudar a repensar los productos de la compañía, la empresa dio un vuelco brutal. Stafford fue uno de los 11 diseñadores contratados en ese momento. Él atribuyó el éxito a que a ellos les encantaba el producto. Conocían a los clientes, ya que habían crecido jugando con Lego y tenían ideas. De hecho, eran considerados AFOL, fanáticos adultos de Lego. Mencionó asimismo en una entrevista que la compañía Lego en esos años no tenía idea de cuánto costaba fabricar la mayoría de sus bloques, y que algunos productos que comercializaban tenían costos que se encontraban por encima de los precios de retail, como por ejemplo el multiset de fibra óptica y micromotor de Lego. A esto se les sumó la decisión de mandar al retiro a un gran número de diseñadores de Lego, que habían creado los sets desde finales de los 70s hasta los 80s y en los 90s, y reemplazarlos por 30 innovadores, que eran los mejores graduados de las mejores universidades de diseño de Europa. Desafortunadamente, estos diseñadores tampoco sabían sobre el diseño de juguetes y menos sobre la construcción con Lego. La cantidad de piezas aumentó rápidamente de 6.000 a más de 12.000, lo que provocó un enorme problema de logística y almacenamiento, lo que obligó a expandir la infraestructura logística sin que eso represente un aumento significativo en las ventas. En esta época salieron al mercado productos que fueron un fracaso rotundo. Entre ellos, el más notable fue la serie Galidor, la cual requería muchísimas partes y que como producto final no hizo sintonía con lo que Lego representaba. La única razón por la que Lego sobrevivió durante esos años, antes de la guiada de Newstorp, fue el éxito de las series Bionicle y Star Wars. Ahora vamos a pasar a la sección de licenciamiento. Bueno, dado que este tutorial es académico, repasemos lo básico que debemos saber acerca de las licencias. Las licencias se dan cuando una empresa, el concedente de la licencia, otorga derechos sobre bienes intangibles a otra empresa, el licenciatario, para usarlos en una zona geográfica específica durante un tiempo determinado. A cambio, el licenciatario normalmente paga regalías, o sea, dinero al licenciante. Los derechos pueden ser por una licencia exclusiva, es decir, la empresa otorgante no puede conceder los mismos derechos a otra empresa para el área geográfica específica durante un periodo determinado de tiempo o una no exclusiva. Los bienes intangibles se pueden dividir en cinco categorías. Patentes, inventos, fórmulas, procesos y diseños están en la categoría 1. En la categoría 2 tenemos a los derechos de autor de composiciones literarias, musicales o artísticas. En la categoría 3 tenemos a las marcas registradas, nombres comerciales y nombres de marca. En la categoría 4 tenemos a las franquicias, licencias y contratos. Y en la categoría 5 tenemos a los métodos, procedimientos, programas y sistemas. Como había mencionado anteriormente, el licenciamiento de hecho también ayudó a salvar a la compañía, sobre todo las primeras licencias de Star Wars. De hecho, los primeros kits de Lego Star Wars se lanzaron en el año 1999 y representaron la primera incursión de la compañía en series con licencia, muchas de las cuales se convirtieron en parte integral de la compañía. Acá estamos brindando una gráfica con la línea de tiempo de las licencias que fue adquiriendo Lego desde el año 1999, los cuales en forma paralela le permitió a la compañía adquirir habilidades para desarrollar sus propias series. Podríamos afirmar entonces, y como pueden observar, que Star Wars salvó a la empresa. ¿Cómo se murió mi padre? ¿Cómo se murió mi padre? ¡Pamá! Lego Star Wars fue una licencia originalmente de Lucasfilm, pero Lucasfilm fue adquirido por Disney en el año 2012, por lo que Lego Star Wars ahora tiene licencia de Disney. Los sets de Lego Star Wars van desde las películas clásicas de Star Wars, desde los episodios 1 al episodio 9, la serie animada de televisión de Clone Wars, de Mandalorian, entre otros. También hay varios sets Lego Star Wars de 18 a más y Ultimate Collector Series que también están dirigidos a adultos. Acá observamos estrategias de segmentación demográfica evidentes. También observamos otra licencia que tuvo un impacto muy positivo en la empresa, Lego Super Heroes. Lego tiene licencia para Marvel Super Heroes y DC Comics Super Heroes, lo que significa que tienen una amplia gama de juegos Lego que pueden hacer, desde Batman, Spider-Man y Avengers. Entre las creaciones propias, gracias a todo lo aprendido de las licencias utilizadas, se encuentra uno de sus grandes éxitos, Lego Ninjago. Este fue un tema creado por Lego en el año 2011 y sigue vigente a la fecha. Cuenta con una historia de ninja en un mundo de fantasía donde los ninjas luchan contra el mal. Aparte de aprovechar el entusiasmo, la innovación y la creatividad de los más fervorosos fans de Lego y asimismo el refuerzo del licenciamiento, Moorstorp tenía también otras decisiones en mente. Por ejemplo, la venta de todos los parques Legoland al grupo Merlin Entertainment, pero manteniendo a la compañía como principal accionista del grupo. Del mismo modo, decide descentralizar la producción aperturando una fábrica en Hungría en el año 2008, otra más en Monterrey, México en el año 2009 y otra más en Hyazin, China en el año 2016. Por otro lado, la empresa llegó a un acuerdo con Warner Bros para lanzar películas y series de televisión basados en los productos de la marca, entre ellos Dalego Movie y Lego Ninjago, que tuvieron una excelente acogida de taquilla. Una de las claves de éxito de muchas empresas es aprovechar el valor de su marca. Lego a través de los años ha sabido construir una imagen poderosa que ha generado una conexión emocional con muchísimos clientes a lo largo y ancho del planeta. Por ese motivo, es importante diversificarte de manera relacionada y no relacionada y Lego ha aprovechado al máximo esa habilidad. Por un lado, entre los servicios relacionados, la empresa cuenta con una página web oficial lanzada inicialmente en el año 1996 y que ofrece muchos servicios adicionales que van más allá de una tienda en línea y catálogo de productos. También genera una conexión con los usuarios de la marca a través de foros dinámicos y una aplicación de redes sociales llamada Lego Life. Por otro lado, cuenta con parques temáticos. Merlin Entertainment opera ocho parques de atracciones Leoland originarios en Billund, Dinamarca, pero con operaciones también en Inglaterra, en Alemania, en California, en Florida, en Malasia, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos y en Japón. Del mismo modo, también tiene presencia en el sector minorista o retail. De hecho, Lego opera 132 tiendas minoristas llamadas Lego Stores que se encuentran distribuidas en 20 países. También es importante mencionar una innovación que desarrolló Lego en el sector de consultoría empresarial a través de una actividad llamada Lego Serious Play. Desde aproximadamente el año 2000, este grupo, el grupo Lego, ha estado promocionando Lego Serious Play, que es una forma de consultoría empresarial que fomenta el pensamiento creativo, en la que los miembros del equipo construyen metáforas de sus identidades y experiencias organizativas utilizando ladrillos Lego. Los participantes trabajan a través de escenarios imaginarios usando construcciones visuales de Lego tridimensionales, explorando imaginativamente posibilidades en una forma seria de juego. Del mismo modo, la empresa también se encuentra diversificada y tiene participación en los juegos de video, en los juegos de mesa, en el cine y la televisión, en esta última categoría a través de las películas de Lego, la película de Lego Batman y la película de Lego Ninjago. Finalmente, la compañía tiene participación también en el sector de los libros y revistas a través de una serie de cómics que ha tenido un éxito rotundo en el mercado. Bueno chicos, ya nos encontramos en la parte de las conclusiones de este análisis de la compañía Lego. Como han podido observar, esta empresa en realidad ha tenido sus vaivenes, ha tenido un periodo de crecimiento muy importante durante gran parte del siglo XX y después comenzaron a ocurrir una serie de problemas relacionados por ejemplo a la pérdida de la exclusividad de la licencia que tenía patentada. Eso normalmente genera problemas para muchas compañías. Sin embargo, las empresas más inteligentes a sabiendas de que ese momento va a llegar comienzan a desarrollar otras cosas en paralelo, a desarrollar nuevas patentes, nuevas licencias, crear conocimiento. Eso es súper importante porque finalmente es ir adaptado al cambio y adelantarte a lo que tus rivales sí o sí van a terminar haciendo. Asimismo, aparte de esta estrategia de licenciamiento y comenzar a adquirir licencias de empresas muy afamadas y reconocidas, tomaron decisiones también importantes en temas logísticos como por ejemplo la migración de la producción a lugares donde era más eficiente y productivo producir. Tal es el caso de México, tal es el caso de Hungría y tal es el caso de China. Y asimismo, y para finalizar, la estrategia que desarrolló la compañía de diversificación relacionada y de diversificación no relacionada. ¿Qué ocurre? Si tu empresa tiene una marca poderosa, aceptada, que está en el top of mind en la mayoría de los consumidores a nivel global, pues sácale el jugo. Y eso es lo que hicieron desarrollando múltiples negocios como los negocios de retail con las tiendas Lego, como los parques de diversiones, como la presencia en los cómics, entre otros negocios muy lucrativos para la compañía. Bueno, y si les ha gustado este caso de negocio, hagan like, compartan este video con aquellas personas que lo puedan necesitar y asimismo escriban en los comentarios acerca de qué otros temas les gustaría ver en este canal a fin de poder desarrollarlos. Entonces, si no hay más, los invito a suscribiros a este canal y nos vemos muy pronto. ¡Chau!